En año 84 señores, se está yendo en un precio de 26.500 raza Aquí nos encontramos una en 69 pavos Y esta se está yendo en 42 pavos raza Y esta se está yendo en 39 pavitos raza 3.9 Pidiendo por esta jefe 7.8 Está bien bonita esta versión raza Miren, es una versión de... Como para el desierto, dice corredora del desierto señores Es justamente año 98 Se está yendo en 58 señores 5.8 Buenos días mi gente hermosa Espero que estén muy chingón Estamos en Actopitan Hidalgo El mero tianguis perrísimo de los días miércoles Y como vieron en el título raza Estaremos haciendo troquitas familiares Camionetes familiares por acá en la parte de atrás No nos vamos a quedar con ningún presupuesto Vamos a hacer de tochito morochito Para que vayan viendo los diferentes estilos y versiones Y sobre todo precios para toda la raza Ahora que ya se vienen las fechas de diciembre Estamos chingados novios en canales Nos arrancamos con el chilito mordido Taquito placero Vámonos Y arrancamos racita Espero que vayan disfrutando de este vedito Muy chingón Como lo hacemos cada miércoles Este es año 98 Conocida la Winstar Hermosa Mamá Luchona Es año 98 Es la de lujo raza Conocida como XL Que viene eléctrica Que viene rines Que viene faros Son filas Tres filotas de asientos Para toda la familia Se está yendo en 42 Barito raza Es título y pedimento Y estas son de las que traen Clima independiente En la parte de atrás Era nada más razona Un espacio muy cabrón Para viajar tranquilos Y cómodos Para que no se vayan peleando Por el espacio Que se van con el tío El primo, sobrino, sobrina, amante Lo que quieran, esposo Y ya no van ahí Este codeando Codeándose O haciendo por acá Ruido barracita De este lado Nos pasamos inmediatamente A una caravan No 27 También en 6 cilindros Las dos son en 6 Son automáticas Suavemente por su estilo Esto también viene En título y pedimento Raza Y la neta Me gusta El interior está cuidadita Para sus años Justamente Ahora si andan buscando Una opción De este estilito Pues ahí les dejo Otra Año 97 Título Se está yendo En el mismo precio 42 pavitos Cualquiera de estas dos Acá las familiares Que hacía falta Justamente Cuando viéramos armando Una de estas A buen precio Raza Para todos ustedes Ahí les voy Dejando un teléfono Para que se comuniquen Les muestro el interior Donde van a ir Por acá Los hijos del chamirre Soy chingada madre Como no Raza y tacola Ven Pues bueno En condiciones Y eso ya depende mucho De sus gustos De ustedes Que es lo que quieren Que es lo que busquen Que es lo que andan Por ahí preguntando Yo cumplo con Dejarles teléfono Y precio Arrancamos Sean ustedes Bienvenidos Acto para los días Miércoles En el estado De Hidalgo Tengo bastantes Ganas raza De encontrar De encontrar Lo que son Tracker Rap 4 Pero eso podría ser Más en Pachuquita Aquí nos encontramos Una en 69 pavos Año 94 Miren Por ahí está Buenos días Amigos Ando haciendo Un video Ando haciendo Un video Para YouTube De caminete Familiares ¿Quieres dejar Algún teléfono Para que se contacten Contigo? Sí A ver Díctalo Ya ahorita Lo Listo Pagos Pagos Que le faltan Tres pagos Ah Nada más Tres años Tres añitos Raza Casi no es nada Ahí el teléfono Que está dejando El amigo Por el precio Se me hace una acción Chingona En año 94 Amigo Muchísimas gracias Arre canales Están mis redes En YouTube Y en Facebook Yo les recomiendo Raza Que vengan En la parte De atrás Primero Porque aquí Es donde Justo podemos Encontrar Más precio Buenas amigo ¿Cuánto estás pidiendo? 85 8.5 Ahí les voy a dejar Un teléfono Raza 672 155 6172 Año 99 La de acá No sabes De quién sea La Mercury Ahí están Dos opciones También Que podrían estar A buen precio Raza Depende mucho Las condiciones Ya saben Pero ahí dejamos La Pathfinder Mi Raza Por aquí Nos sacamos De encontrar Una Suburban Grandísima De las bien queridas Que hasta la fecha La siguen haciendo Todavía Vean nada más La dimensión Chulísima Del Power Dice Mamacina Es justamente Año 98 Se está yendo En 58 Señores 58 Todo le funciona Dice el compa Los botones Nada quebrado Nada averiado Los asientos Pues ahí los tienen Raza Vean nada más El espacio Están bien hechas Estas madres Son grandísimas Y bueno Por el precio Raza 58 Creo que está bien A la gente Que le guste esto Lo más importante Es que es factura Original Es nacional Raza Esta madre Sí Mísimísima Chonchota También es pintura Original Veanla Pero lo importante Es que es acá Nacional Con factura Original Le anda funcionando Todo Y bueno Si les impactó Esta madre Que está grandísima Cálense nada más Esta que está De este lado Raza La que acabamos De grabar Está choncha Pero esta Así A su madre De camionetísima Se llama Ford Excursion Raza Ahí lo están viendo Ustedes Con sus propios ojos Y se trata De una camioneta Que viene En año 2000 Viene En 10 cilindros Raza Los amantes De los arrancones De que le pisen Y acelera Así cabrón Yo creo que Así vendría siendo Una troquita Para ustedes Una camioneta Esta viene Justamente En un precio De 98 pavos Impecable Los interiores Hermosísimamente Chingona Miren nada más Oh su madre El espacio Que tiene Raza Es impresionante Diría el Zague Miren nada más A la madre Aquí si se puede Desmontar Una buena vida Se duermen Se acuestan Por acá Se van Con los compitas Con la compita Con la coma Del compadre Como la ven Raza 98 Buena Truquita La neta No está Maltratada Sus interiores Todo le funciona Los botones No están rotos Todo el tablero Vean No está Picado No está Quebrado Que eso es bien Importante Los portavasos Miren el frente Todo Perrísima Trocón Ahí tienen el cielo También Miren Que está Chingona Raza Yo creo que Presupuesto Esto va a ser Lo más Lo más barato Que vamos a encontrar Se llama Caravan En año 84 Señores Se está Yendo en un precio De 26 500 Raza Uf Hace bastante rato Que no encontrábamos Una ochentera Aquí la tienen Sus ojos Y lo que me impresiona Raza Es que es estándar Porque normalmente Ya todas las familiares Que hemos estado viendo Todas vienen en automático De hecho La actualidad Es que ya Todas las camionetas Van para automáticos Y no solo camionetas También los carros Raza Vean nada más Para sus años Trae placas Del estado Del estado de Hidalgo La neta Creo que valdría Mucho la pena Si quieren preguntarle Por aquí A nuestro jefazo 26 500 Raza Es un presupuesto Demasiado bajo Para que ustedes Se den la oportunidad De llevárselas 26 500 Por ahí está El dueño Señorita Caravan Miren Raza Ahí está Hijo de su madre Obviamente Pues una limpiadita Por ahí Una chayneadita Y miren A darse el biche Rolo por ahí En la playa Y todo Marquenle al dueño Raza Les encontré Una tracker De quien será esta No sabes De quien es la tracker A ver Vamos a preguntar Esta si me interesa Raza Hay muy poquitas Tracker Y las nuevas Están bien chingonas Aquí tienen De hecho Tres opciones Familiares Aunque la Cherokee Si se hubiera Un poquito más De precio Pidiendo por esta jefe 78 Está bien bonita Esta versión Raza Miren Es una versión De Como para el desierto Dice Corredora del desierto Señores Miren Ah viene en piel Está chingona Raza Yo le había dicho A mi hermana Que se compraba Una de estas Para el rancho Porque ya ven Que vivimos En un ranchito Y pues allá Las piedras El lodo Y todo La neta Está muy bonita Trae hasta para rastre Y todo Su refacción En la parte de atrás Dos puertitas Son cuatro cilindros Raza Y la tracker La siguen todavía Fabricando Hasta las fechas Actuales Año 94 Con baja administrativa Para que le emplaquen Donde ustedes Se les antoje O llevársela Donde quieran Razona Por aquí les dejo Dos opciones Chingonas En precios Bastantes Chulos Mi jefe Buenos días La primera Se llama Explorer Es año 96 Es título Son 6 Y esta Se está yendo En 42 Pavo Raza 4 2 Ahí están Buenos precios Señores Yo creo que Estas si las vamos A incluir Un poquito Más Es automática Buenos días Y les digo 42 Título Y pedimentos Son motores En 6 Cilindros Razota Como la ven Chingona Altota Gran Cherokee Raza Este es año 99 También es título En 6 Y esta se está yendo En 39 Pavitos Raza 3 9 Como la ven Gran Cherokee En automática Todita eléctrica Interiores Chingones Ahí está Raza No les quedo mal Para la gente Que me diga Es que dices Que barato Y no hay barato Yo creo que 39 Por una gran Cherokee Raza No tiene comparación Además es 4x4 La endiablada Hermosísima Miren nada más Calense el mero chuletón Donde van a andar Con el bandón Para que se vayan Al fiestón O al pachangón En la playa Andarán Haciendo un desmadre Con toda su banda Si señor Incluiremos El día de hoy Mi raza Las famosísimas Escape Porque la neta Son buenas camionetas Están a buen precio A falta de que no encontramos Muchas de esas De 3 filotas Es placas nuevas Del estado de Hidalgo Y se trata de un año 2001 En un motor V6 O en 6 cilindros En 3.0 Vamos a verla De que viene De que trata Rojita Doble colorcito Está muy chula Y está bastante alta Raza Están chula Raza Viene eléctrica Interiores de piel Hermoso Riquito Suave Delicioso Que dice A su chingada madre Que delicia Tira nada más Ahí está Imagínensela Huélenla Recuerden ahí Los viajecitos Que tuvieron en familia Mírense en un futuro Y aquí les dejo El teléfono Para que Le marquen Si señor Se está yendo Esto amigos En un preciazazo De 78 baros Es título Pedimento 7.8 Buen precio Me parece Por su año En 6 Una chuladota De escape Rojita Endiablada Familia Les acabo de encontrar Tres opciones Buenísimas Hermosísimas Para que se vayan Con todo el bandón La primera Se llama escape En la versión XLT 113 mil 800 Está muy buen Presupuesto Porque es 2007 Es automática Está recién regularizada Por decreto Que es la nueva modalidad Raza De internadas A territorio Nacional Es todita eléctrica Hermosita Que dice Que sube Que baja Que lleva la banda Tienen raza eléctrica Toditita De las puertas De seguros Una opción En 6 cilindros En motor 3.0 De esos que dicen Quitate Porque te desmadro Chuladota Mijos Les dejo El teléfono Bolsas Y todo Interiores Madre santísima Que hermosos Y por aquí Les estoy dejando Una blazer De las bien pedidas También en el canal La blazer Es una camioneta Buena Bien construida Este es año 95 Es automática Y se está yendo En 59 800 Miren nada más Buen motor Dice Pagos 23 Y viene hasta Verificada En interiores De pielecita Hermosa Riquita Raza Miren ahí está El techo Suave Delicioso Un chilito Mordido Taquito Placero Me chingo Un pulquito Con mi compañero O compañera Aquí vamos a hacer Ambos Raza Compañero Compañera 59 9800 95 Y por aquí Raza Les estoy dejando Una en 127 800 Se llama Xtrail En el año 2006 Es también piel Viene factura original Cuatro cilindros Como pueden darse cuenta En automática Todita hermosa La piel Suave Al tacto Suave Me dice un Un compilla Por ahí en el En el canal Oye cuando grabes Los carros En el interior No grabes tu cara Y yo Ok Le dije Si patrón Ya lo considerare Tercera opción Racita De Escape En año 2007 V6 Viene en 3-0 Esta chingoncita En color rojito Endiablado Viene con pagos 23 Placas nuevas Del estado de Hidalgo Rines Originales Llantitas Nueva raza Muy chingona Importante Que viene con una factura Original de Ford Pachuca Raza En automáticas No he encontrado Estándar hasta este punto Bolsas de aire Todos los interiores Chingones Para que se den Un taquito de ojo Ahí para que más o menos Imaginen Donde van a ir Espaciosas Altitas No batallan Con el lodo Ni con las piedras Y también Pues bueno A pesar de que es un motor En 6 Vienen en 3-0 No es un motor Muy grande Porque también hay 6 4.2 Pero no sé Si existan En las Explorer En las Escape Perdón Lo he visto más En camioneta Raza Esta se está yendo Raza En un precio De 118.500 Ahí les dejo El teléfono Saben que lo relativo A la camioneta En papel Es motor Y demás Les corresponde a ustedes Por eso Márquenla en corto Mi raza Regresamos A la rojita Hermosisísima La Traque Raza Que bonitas Camionetas Son 4 en 2-0 Y me parece Que va a ser De las más preciosas Que vamos a encontrar Al día de hoy Hacía falta Hacía un buen rato Que queríamos armar De estas camionetas Pero no hay mucha raza Y son bien buenísimas Les digo Que hasta las fechas Actuales La siguen todavía Produciendo La que están viendo Es año 2007 Es factura original Todo pagado No está abierta Pero pueden ver Los interiores Que están Bastante chingones Alcanzan a ver Un poquito Es automática Raza Y se está yendo En un precio De 112 barros Lo importante Es que es factura original Y ya trae Plaquitas nuevas Del estado de Hidalgo Trae hasta faros De niebla Incluso raza Miren Para las noches Esas oscuras Del chamirrias Creo que son buenas opciones Deberían de considerarla Mi familia Les acabo de encontrar En un precio De 60 barros Un Explorer 2001 Buena opción Por el año Y sobre todo La comodidad Estaba hablando Justamente Con el dueño Que bueno Si son un poco Más gastonas En combustible Pero les va a dar Seguridad Tienen más estabilidad Y sobre todo Tienen más confort En la carretera Son versiones Eléctricas Viene automática Obviamente Muy buena raza Placas del estado De Hidalgo Y ya a ustedes Lo que les interese Pues bueno Siempre dejo Un teléfono Por aquí Lo que se les antoje Lo que quieran ver Y todo 60 barros 2001 Racita Como la ven Mi gente Si tenían dudas De que si existían Las Escape En cuatro cilindros Si señores Y señoras Existen Este 2006 Lo están viendo Con sus propios ojos Factura original Cuatro cilindros En un tamaño De motor 2.3 Rines originales A esta le adaptaron De hecho Una cámara De reversa Y también Trae estéreo De pantalla Cuatro puertotas Chulísima Miren nada más La neta Valió mucho la pena Traerla A este especial El día de hoy Porque son cómodas Son espaciosas Todita eléctrica Vidrios y seguros Eléctricos Altitas también Para que no se queden Por ahí En los baches Del chamirras Porque luego se pone Bien emperrado Ese señor Con las épocas Ahora de lluvias Y bien importante Es que es factura Original Con todo pagado Con rines Originales Raza En año 2006 Se está yendo En un precio De 107 mil Baritos 107 puede ser De ustedes Saben que esto Es en corto Saben que Le marquen al dueño Antes de que alguien Se las gane Porque luego Pues nada más Se quedan viendo Y esperando El momento adecuado Pero bueno Para todo Su tiempo Raza Bueno mis racitas Espero que les haya gustado Mucho este videito Cuídense un chingo De corazón Les digo muchísimas gracias A re canales Como re chingados No chingues un pulquito Sean muy felices Los quiero de corazón Gracias Adiós Chamirrias Chamirrias Chachachachachamirrias Chamiriririririrarara I call Chamiriririr Chachachachamirria